Estamos con el doctor Alberto Ascenso, médico ginecólogo, y con él vamos a hablar de los pasos que debemos seguir una vez que con nuestra pareja decidimos tener un bebé. ¿Qué tal doctor? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, lo usual es que las parejas ahora se programen para tener un bebé, pero pasa también que el embarazo nos toma por sorpresa. Así es. Pero en cualquiera de los casos, ¿qué es lo que debemos esperar de nuestra primera visita al ginecólogo? Bueno, lo primero siempre ante cualquier pequeño retraso es llamar inmediatamente al médico. Uno, porque podría ser un pequeño embarazo, un embarazo inicial, o podría ser cualquier otro pequeño trastorno hormonal. Ya una vez con los exámenes, acudir a su cita para conversar lógicamente con el médico y ver lo que se deja a continuación, que son las famosas vitaminas, el famoso ácido fólico. El ácido fólico. El ácido fólico en realidad nos disminuye muchísimo los posibles trastornos de problemas en el bebé, o sea como síndrome de Down o cualquier otro tipo de alteración en el desarrollo del bebé. ¿Y cada cuántos son los controles de una embarazada? El control en la embarazada inicialmente es una vez al mes, hasta que cumpla alrededor de siete meses. Después de los siete meses es cada dos semanas y el último mes por lo general es semanalmente. ¿Por qué así? Porque mientras en realidad más grande la barriguita, hay más posibilidades de complicaciones. ¿Qué recomendaciones les podrías dar a esas mamis? Bueno, las recomendaciones lo principal es que cumplan con sus controles, que es lo más importante, que se cuiden con su dieta, porque muchas veces toman el embarazo como excusa y empiezan a comer por dos, no deben de comer por dos, sino deben de comer sano y en forma ordenada. Para las futuras mamis, queríamos saber dónde te pueden ubicar. Bueno, yo me encuentro en la clínica Montesur, que es en la avenida El Polo 505 y el teléfono es el 317-4000, que cualquier duda me pueden encontrar acá. Perfecto. Ok, muchísimas gracias. Muy interesante la entrevista. Muy bien, gracias a ti. Nos vemos.